Aguas Capítulo 16 Israel murmura por la farta de pan y codicia las ollas de carne de Egipto. Jehová hace llover pan del cielo y envía cordonices para darle carne. Se da el maná a Israel cada día, excepto el día de reposo durante cuarenta años. Y partió de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Zin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Arón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Pero al sexto día prepararán lo que hayan recogido, que será el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces, dijeron Moisés y Arón a todos los hijos de Israel, Al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros. Por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, que habéis murmurado contra Él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Arón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que, mientras Arón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, Miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles, Al caer la tarde comeréis carne, Y por la mañana os saciaréis de pan, Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y aconteció que al llegar el atardecer, Subieron codornices que cubrieron el campamento, Y por la mañana descendió Rocío alrededor del campamento. Y cuando Rocío cesó de descender, He aquí sobre la faz del desierto, Una cosa menuda, redonda, Menuda como las carchas sobre la tierra. Y al ver a los hijos de Israel, Se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, Recoger de él cada uno, Según lo que pueda comer. Un gomer por cabeza, Conforme al número de vuestras personas, Tomará cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, Y recogieron unos más, Otros menos. Y lo medían por gomer, Y no le sobró al que había recogido mucho, Ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió, Conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, Sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, Y crió gusanos y hedió, Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, Cada uno según lo que había de comer, Y luego que el sol calentaba, Se derretía. En el sexto día, Recogieron doble porción de comida, Dos gómeres para cada uno, Y todos los jefes de la congregación, Fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, Eso es lo que ha dicho Jehová, Mañana es el santo día de reposo, El reposo de Jehová, Lo que tengáis que cocer, Cocerlo hoy, Y lo que tengáis que cocinar, Cocinarlo, Y todo lo que os sobre, Guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, Según lo que Moisés había mandado, Y no se pudrió, Ni hubo en el gusano. Y dijo Moisés, Comerlo hoy, Porque hoy es día de reposo para Jehová, Hoy no lo hallaréis en el campo, En los seis días lo recogeréis, Pero al séptimo día es día de reposo, En el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron, En el séptimo día a recoger, Y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirá que Jehová os dio el día de reposo, Y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó el séptimo día, Y la casa de Israel lo llamó Maná, Y era como semilla de culantro, Blanco, Y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado, Llenad un gómer de él para que se guarde para vuestros descendientes, A fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, Cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Arón, Toma una vasija y pon en ella un gómer de maná, Y ponlo delante de Jehová, Para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Arón lo puso delante del testimonio para guardarlo, Como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Moisés, Maná cuarenta años, Hasta que llegaron a tierra habitada, Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Caná, Y un gómer es la décima parte de un efa. Capítulo 17 Israel murmura por la falta de agua, Moisés golpea una roca en Horet y brota agua, Arón y Ur sostienen las manos de Moisés para que Josué prevalezca contra Malet. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, Por jornadas, Conforme al mandamiento de Jehová, Y acamparon en Refidín, Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, Y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sea a nosotros, Y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, Y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, Y toma también en tu mano tu vara, Con que golpeaste río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, Allí sobre la peña en Horeth, Y golpearán la peña, Y saldrá de ella agua, Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, En presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masat y Meriba, Por la rencilla de los hijos de Israel, Y porque tentaron a Jehová diciendo, Esta pues Jehová, Entre nosotros o no. Y vino a Meled, Y peleó contra Israel en Redifidín. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos hombres y sal, Pelea contra Meled, Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, Con la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, Peleando contra Meled, Y Moisés, Y Aarón y Ur, Subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Pero cuando él bajaba su mano, Prevalecía a Meled. Y a Moisés le pesaban las manos, Por lo que tomaron una piedra, Y la pusieron debajo de él, Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, Uno de un lado, Y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, Hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalet, Y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro, Y diga a Josué, Que erraré del todo la memoria de Amalet, De debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, Y llamó su nombre, Jehová, Y dijo, Por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalet, De generación en generación. Capítulo 18 Getro trae a la esposa a hijos de Moisés, Y ofrece sacrificios a Jehová. Moisés toma el asiento judicial, Y oye todos los casos. Getro aconseja a Moisés, Que enseñe la ley, Y que nombre jueces menores, Y les delegue poder. Y oye Getro sacerdote de Madian, Suegro de Moisés, Todas las cosas que Dios había hecho por Moisés. Y por Israel su pueblo, Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Getro, Suegro de Moisés, A Séfora, La esposa de Moisés, Después que éste la envió. Y a sus dos hijos, El uno se llamaba Gersón, Porque dijo, Peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, Porque dijo, El Dios de mi padre me ayudó, Y me libró de la espada de Faraón. Y Getro, El suegro de Moisés, Con los hijos y la esposa de éste, Llegó a Moisés en el desierto, Donde había acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, Yo, Tu suegro Getro, Vengo a ti, Con tu esposa, Y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, Y se inclinó y lo besó, Y se preguntaron, El uno al otro, Cómo estaban. Y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro, Todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, Y a los egipcios por amor de Israel, Y todo el trabajo que habían pasado en el camino, Y cómo los había librado Jehová. Y se alegó Getro de todo el bien, Que Jehová había hecho a Israel, Al librarlo de manos de los egipcios. Y Getro dijo, Bendito sea Jehová, Que os libró de manos de los egipcios, Y de manos de Faraón, Y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande, Que todos los dioses, Porque en los que se ensorberdecieron, Fue superior que ellos. Y tomó Getro, Suegro de Moisés, Holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón, Y todos los ancianos de Israel, A comer pan con el suegro de Moisés, Delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente, Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, Y al pueblo estuvo delante de Moisés, Desde la mañana hasta el atardecer. Y viendo el suegro de Moisés, Todo lo que él hacía con el pueblo, Dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, Y todo el pueblo está delante de ti, Desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí, Para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, Vienen a mí, Y yo juzgo entre el uno y el otro, Y les declaro los estatutos de Dios, Y sus leyes. Entonces, El suegro de Moisés le dijo, Lo que haces no está bien, Desfallecerás del todo tú, Y también este pueblo, Que está contigo, Porque la tarea es demasiado pesada para ti, No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, Yo te aconsejaré, Y Dios estará contigo, Representa tú al pueblo delante de Dios, Y somete los asuntos a Dios, Y enseña a ellos los estatutos y las leyes, Y muéstrales el camino por el cual deben andar, Y lo que han de hacer. Además, Busca tú de entre todo el pueblo, Hombres de virtud, Temerosos de Dios, Hombres verídicos, Que aborrezcan la avaricia, Y ponlos sobre el pueblo, Como jefes de millares, Jefes de centenas, Jefes de cincuenta, Y jefes de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, Y será que todo asunto grave, Lo traerán a ti, Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, Alivia así la carga de sobre ti, Y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Y Dios te lo mandare, Tú podrás aguantar, Y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, E hizo todo lo que le dijo. Y escogió a Moisés, Hombres de virtud de todo Israel, Y los puso por cabezas sobre el pueblo, Jefes de millares, De centenas, De cincuenta y de diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, Los asuntos difíciles los traían a Moisés, Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, Y éste se fue a su tierra. Capítulo diecinueve, Jehová hace convenio de hacer de Israel Un tesoro especial, Un reino de sacerdotes y un pueblo santo. El pueblo se santifica, Jehová aparece en Sinaí, En medio de fuego, Humo y temblores. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel, De la tierra de Egipto, En ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, Porque partieron de Refidín, Y llegaron al desierto de Sinaí, Y acamparon en el desierto, Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió hacia Dios, Y Jehová los llamó desde el monte, Diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, Y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros viste lo que hice a los egipcios, Y como os llevé sobre alas de águilas, Y os he traído a mí. Ahora pues, Si dais oído a mi voz, Y guardáis mi convenio, Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos, Porque mía es toda la tierra, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, Y un pueblo santo, Estas son las palabras que dirás A los hijos de Israel. Entonces volvió Moisés, Y llamó a los ancianos del pueblo, Y expuso en presencia de ellos, Todas estas palabras, Que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, Y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho haremos, Y Moisés refirió a Jehová, Las palabras del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, Yo vendré a ti en una nube espesa, Para que el pueblo oiga, Mientras yo hablo contigo, Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió a Jehová, Las palabras del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santificalos, Hoy y mañana, Y laven sus vestidos, Y estén preparados para el día tercero, Porque al tercer día, Jehová descenderá, A la vista de todo el pueblo, Sobre el monte Sinaí. Y señalará límites al pueblo alrededor, Diciendo, Guardaos, No subáis al monte, Ni toquéis sus límites, Cualquiera que tocase el monte, De seguro morirá. No lo tocará mano, Porque será apedreado o asiateado, Sea animal o sea hombre, No vivirá. Cuando suene largamente la trompeta, Subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, Y santificó al pueblo, Y ellos lavaron sus vestidos, Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, No os alleguéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, Cuando vino la mañana, Hubo truenos y relámpagos, Y una espesa nube sobre el monte, Y un sonido de trompeta muy fuerte, Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, Y se pusieron al pie del monte, Y todo el monte Sinaí humeaba, Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, Y el humo subía como el humo de un horno, Y todo el monte se estremecía en gran manera, Y el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, Y Dios le respondía con una voz, Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, Sobre la cumbre del monte, Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, Y Moisés subió, Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, advierte al pueblo, Que no traspase los límites para ver a Jehová, Porque caerá multitud de ellos, Y también, Que los sacerdotes que se acercan a Jehová, Se santifiquen, Para que Jehová no haga entre ellos estrago, Y Moisés dijo a Jehová, El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, Porque tú nos has advertido diciendo, Señala límites al monte, Y santifícalo, Y Jehová le dijo, Ve, Desciende y subirás tú, Y Aarón contigo, Pero que los sacerdotes y el pueblo, No traspasen los límites, Para subir hacia Jehová, Para que no haga entre ellos estrago, Entonces Moisés descendió al pueblo, Y les habló, Capítulo 20 Jehová revela los diez mandamientos, Israel debe testificar que Jehová ha hablado desde el cielo, Se prohíbe a los hijos de Israel, A ser dioses de plata y de oro, Deben hacer altares de piedra sin labrar, Y hacer sacrificios a Jehová, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, Que te saqué de la tierra de Egipto, De la casa de servidumbre, No tendrás dioses a que nos delante de mí, No te harás imagen y ninguna semejanza de cosa alguna, Que esté arriba en el cielo, Ni abajo en la tierra, Ni en las aguas debajo de la tierra, No te inclinarás a ellas, Ni las honrarás, Porque yo soy Jehová tu Dios, Fuerte, Celoso, Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, Hasta la tercera y la cuarta generación, De los que me aborrecen, Y que hago misericordia, A millares, A los que me aman, Y guardan mis mandamientos, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Porque no dará por inocente Jehová, Al que tomare su nombre en vano, Acuérdate del día de reposo para santificarlo, Seis días trabajarás y harás toda tu obra, Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, No harás en él obra alguna, Tú, Ni tu hijo, Ni tu hija, Ni tu siervo, Ni tu criada, Ni tu bestia, Ni el extranjero que está dentro de tus puertas, Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, El mar, Y todas las cosas que en ellos hay, Y reposó en él séptimo día, Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, Y lo santificó, Honra a tu padre y a tu madre, Para que tus días se alarguen en la tierra, Que Jehová tu Dios te da, No matarás, No cometerás adulterio, No hurtarás, No dirás contra tu prójimo falso testimonio, No codiciarás la casa de tu prójimo, No codiciarás la esposa de tu prójimo, Ni su siervo, Ni su criada, Ni su buey, Ni su asno, Ni cosa alguna de tu prójimo, Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, Y el sonido de la trompeta, Y el monte que humillaba, Y viéndolo el pueblo, Todos temblaron y se pusieron lejos, Y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, Y nosotros escucharemos, Mas no hable Dios con nosotros, Para que no muramos, Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, Porque para probaros vino Dios, Y para que su temor esté delante de vosotros, Para que no peguéis, Entonces el pueblo se puso a lo lejos, Y Moisés se acercó a la densa oscuridad, En la cual estaba Dios, Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto, Que he hablado desde el cielo con vosotros, No hagáis junto a mí dioses de plata, Ni dioses de oro os haréis, Altar de tierra harás para mí, Y sacrificarás sobre él tus holocaustos, Y tus ofrendas de paz, Tus ovejas y tus vacas, En cualquier lugar donde yo haga que esté la memoria de mi nombre, Vendré a ti y te bendeciré, Y si me haces altar de piedras, No las labres de cantería, Porque si alzas herramientas sobre él, Lo profanarás, Y no subirás por gradas a mi altar, Para que tu desnudez no sea descubierta junto a él.